Ser bella no es falta de inteligencia y no es sinónimo de ser perfecta Ser hermosa no te hace aún más lista, depende de ti querer verte distinta Alta, baja, flaca, todo es subjetivo, la belleza es algo más que un adjetivo Para cambiar lo que se da por sentado, quizá puedas darle otro significado Las reinas son mujeres como todas con problemas, son de sangre azulta